Ea, dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tu estas bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Un saludito para toda la gente de TV Show Toda la gente de Jaegu De parte de Katy García Ya sabes señora, señor Que todos tenemos aquí en Inversiones TV Para damas, caballeros, niños Para toda la familia Aquí en Inversiones TV Pardo Miguel 508 Y ahora estamos en la sección de las hermosas mochilas Para todos los niños Hermosa mochila de todos los colores Solamente 12 soles Increíble pero cierto Solo aquí en Inversiones TV Te llevas estas hermosas mochilas Para los niños del hogar Y recuerda que por tu compra de 20 soles a más Reclamas tu ticket para el sorteo De una hermosa moto lineal Inversiones TV Pardo Miguel 508 Venga ahora Cumbre Venga ya El 19 de octubre Es la jornada de integración pastoral El gozo del evangelio Encuentro de alabanza Y participación cristiana Desde las 9 de la mañana Hasta las 4 de la tarde En la capilla de Linderos en Jaén Será un encuentro con Jesús Que quiere entrar en tu vida No faltes Por eso A Jesús Dile sí Seminario San Luis Gonzaga Vicariato San Francisco Javier Te amo Te salto Ahora me dejo por estar contigo Te amo Únete a la gran familia Supercable Porque Supercable siempre está pensando en ti Ahora te ofrecemos un nuevo paquete especial de canales Por tan solo 40 soles Sí, solo 40 soles No esperes más Sé parte de la gran familia Supercable ya Llama ya A los teléfonos 43 40 41 43 41 17 RPM Numeral 97 95 53 O visítanos en nuestras oficinas Calle Diego Palomino 1530 Muy bien, ya sabes señoras, señores Ya sabes que de todo tenemos aquí En inversiones 3 Para las amas de casa Que siempre están atentas en la cocina Para que no se quemen cuando bajen la olla A la sartén Para que saquen el queque del horno Tienen las manoplas ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le vale? Solamente 5 soles el par 5 soles el par Ya sabes señora Esto lo encuentra usted solamente aquí En inversiones 3 Y recuerda que por tu compra De 20 soles a más Reclamas tu ticata de sartén De una hermosa foto Lineal Inversiones 3 Algo Miguel 508 Venga, ahora Compre, ya Hola ¿Qué tal mi grabar? Mi nombre es Dios Un saludo para TV Show Para TV Show Chao Bueno, un saludo más especial Para Jair Para TV Show De parte del Instituto Chamaco Bendiciones Ya estamos de regreso En TV Show Señora No me puedo contener Dime si conmigo Quieras el travenzor Que se ha vuelto una locura La señora Imelda Llegó desde Jaén Eso, ahí está La canción que le gusta Milagritos La canción que le gusta Milagritos Eso Eso ¿Te gusta bailarla o no te gusta bailarla Milagritos? Yo no Claro, fío, es Vamos a presentar a la ganadora del día de ayer ¿No? Y gracias a ti desde el principio de nuestro amigo José Gracias a él Vamos a grabar a la señora A ver, que pase la señora con Milagritos Por favor, que la haga pasar Milagros Acá en la parte central A ver La parte central La parte central Acá, acá esto Pase de acá Milagros aquí Ahí estamos Sí, sí, estamos Sí, sí, estamos De un baile conmigo Ya, corre un poquito más allá, Fernando Por favor Ahí estamos Ya, ahora sí Ya Ponle el micro a la señora Por favor Ponle el micro a la señora Primero Señora, ¿cuál es su nombre? Un poquito más fuerte, señora En Venda Villalobos, mamá Ya, usted llamó el día de ayer, ¿verdad? Listo, ¿Usted es fanática de TVSOL, señora? ¿O de vez en cuando vamos a ver el programa? No, todos los días Ah, sí, todos los días ¿Qué es lo que no le gusta del programa? A ver, ¿qué es lo que no le gusta del programa, señora? Aparte de los conductores que somos feos ¿Ya? Somos feitos Yo soy guapo No, tú eres pescado confundido, ya te he dicho Hasta que se vacila ¿Ha escuchado eso, señora? ¿Se ha escuchado? ¿Por qué? A ver, ¿por qué le dicen pescado confundido, se acuerda? ¿Ah? Porque no sabe si es bonito o es cabrilla Bueno, seguido, entonces Todos los días hay un programa ahí en casa Sí, todos los días Con la familia Ajá, listo A ver, un saludo para todo el barrio ¿De qué sector? De la calle Iquitos, para todos mis amigos Calle Iquitos, un saludo muy especial Para toda la gente de la calle Iquitos